Música Con toda seguridad, Sin Fuegos me ha abierto las puertas y siempre lo tendré presente porque es la primera ciudad que me está llamando para irle a cantar, además de aquí viene el gran Te quedarás porque te doy cariño el gran Berimoré, quien para mí siempre estará vivo su energía siempre ha estado conmigo, de hecho cuando vivía en Alemania tenía un sombrerito y un bastoncito y le pedía y hablaba con él Los Cienfugueros, súper cálidos, la acogida ha sido increíble y quiero decirles que mientras pisa esta tierra ustedes siempre estarán aquí y aquí No creas mi vida, es mentira lo que te digo yo estaría en toda la vida siempre a tu lado No! No!